A un mes exacto de comenzar la participación en el fútbol de juegos deportivos nacionales, el entrenador del equipo femenino de Pérez Celedón pide unión para llegar fuertes a esta cita. Que nos unamos, o sea que echemos todas las ganas, todos juntos, comité cantonal, nos unamos, hagamos una sola bandera y vayamos por ese oro que sí está ahí, depende de nosotros. Entonces, esa es mi idea para este mes de trabajo, que nos den las chicas, que nos den posibilidades de trabajar, nos den comodidades y al estar este mes, tenemos un mes para esa recta final, ellas también físicamente, tienen una mentalidad enorme, las han trabajado como motivador, el profe las puso muy al tope, pero ellas son muy fuertes. El entrenador Johnny Cubero espera al menos tres buenos fogueos antes de comenzar la competencia en julio. Tenemos un buen escenario, el estadio, para traer un par de buenos equipos y enfrentarlas para darle ese plus final. Yo creo que si hemos logrado acá enfrentando a los equipos de segunda división, nos hemos medido con ellos, nos han dado la posibilidad y hemos sacado buenos resultados, creo que por ahí va la línea. Detallar, estos son detalles ya en esta recta final y unirnos, creo que la palabra es unirnos todos para ir por esta plaza de oro, que yo creo que yo la veo ahí cerca. Más que nunca, creo que haber vencido a Guápiles, a Pocosí, en cancha de ellos y en cancha nuestra, creo que estamos demostrando que podemos soñar con esa medalla de oro. Uno de los elementos que destacó también el entrenador es la procedencia de la mayoría de las jugadoras que componen al combinado generaleño. Este es una selección a nivel de todos los pueblos acá, tenemos gente de Platanares, Estania Blanco, Melisa Barca, tenemos a Jimena García, que ayer anotó, de la China Quichá, tenemos chicas del Jardín, Dayana Arias, en sí, le puedo nombrar un montón y bueno, eso pretendimos hacer y tenemos chicas muy fuertes, yo digo siempre, son chicas del campo, me inclino por eso porque creo que ahí está mucha fortaleza. Las muchachas de Pérez Celedón clasificaron el miércoles anterior dejando en el camino a Pocosí.